He vuelto a poner el libro en el pedestal por ti. Rebelio servirá para acabar con esto rápido. Este libro se diseñó como guía para aquellos alumnos que desean experimentar con tipos de transformaciones más complejas. La profesora Weasley a menudo lo recomienda a sus alumnos avanzados como lectura ligera. Las tareas de Weasley están completadas. Debería ir a transformaciones. Pues vamos a transformaciones. Vamos para allá. Me tiro, ¿eh? No, me olvidé que no podía. Yo he aprendido que la mitad de las preguntas se las han sacado de no sé dónde. Supongo que serán de... De... de libros... Por ejemplo, la de Videl el Bardo. Creo que había un libro con los cuentos y tal. Será información muy... oculta. Kelp es una criatura gigante marina que puede adoptar la forma de un caballo de un montón de kelp. Sí, ¿no? Es que me suena muchísimo. Yo la he visto. ¡Rebelio! Pero no me acuerdo dónde la vi. ¡Ábrete puerta! Gracias, puerta. Y todavía me ha quedado una llave de dedalo de esas. Vamos a ver dónde estará. Espérate, que hace mucho que no acaricemos a un gatito. Eran los caballos verdes cortados del Persona 5. Se llamaban kelpy también. No me digas que se llamaban kelpy también. ¡Hola, Brainiac! ¡Hola, Brainiac! ¡Hola, Velocito! ¡Que se cuece por aquí! ¡Pues voy a... a la... a la... Tú no eras antes así. ¡Ah! ¡Ah! Mejor. Voy a clase de transformaciones. ¡Ah, me ha tirado una caca! Ah, pues de eso me suena entonces. No me sonaban de aquí, me sonaban de... de persona. ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesora? Sí. ¡Ale, let's go! Sí, ya lo hice. Venga a mi clase de transformaciones cuando acabe. Ah, es cierto, que tengo que ir a clase. Y empezaremos con la lección. Me se olvidaba. Voy a... voy a esperar a que empiece la clase. Me se puede ver florecer su interés por la herbología. ¡Ah! Esa ha sido buena, me cae bien. Pues tengo que ir durante el día. Así que... ¡A mimir! Y a pepetarse. ¡Buenas! He venido a clase. Espérate, tengo que venir a clase, pero un poco más fuera. Espérate. No es de día. Pero... Aquí hay tres tiempos, ¿eh? A mi madre le gustaría hablar conmigo. Creo que se ha enterado de lo que andamos tramando. No me piséis, que estoy durmiendo. Departe, al menos. Creo que si vienes conmigo, quizá no sea tan dura. Vale, voy contigo luego. Espérate, yo dejo que ir a... ¿Tú nos en las tres escobas? Quizá ya sea seguro, ahora que hemos rescatado a la dragona del centro con la cuera. ¿Qué tal es la chistera de Leighton? Aunque tiene oejas. Oh, hola, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Por qué me miras así? ¿Yo qué he hecho? ¿Dormino en el suelo? Sí, ¿dónde dormís y no? Pero... ¡Cálmense, cálmense! Transformaciones, como ya me han oído decir mil veces, es una ciencia exacta que se podría tardar una vida en dominar. Pero que eso no nos intimide. Todo puede transformarse si se percibe el potencial que alberga. Del mismo modo que veo en ustedes brujas y magos magníficos en todos. Aunque... Puede que haya perdido vista. Venga, todos saben qué hacer. ¡Ajá! ¿Es una ciencia exacta? O sea, que ella no es maga. Es la magia de la ciencia. O la ciencia de la magia. Muy bien hecho. ¡Bien! Logro desbloqueado y hechizante. Tengo todos los hechizos. ¡Todos! A ver, me lo voy a poner... Espérate. Uy. Me lo voy a poner aquí. ¡Uy! Eh... Vale. Quería hablar de mis progresos en lo que va de curso, profesora. Sí. Parece que no ha tenido problemas para ponerse al día. Ni para destacar en clase este año, sinceramente. Gracias, profesora. Las tareas adicionales han resultado ser útiles. Tal y como pensaba que serían. Parece que le ha sacado mucho partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo. Por supuesto, la guía no es el único modo de medir el éxito. Dick me ha dicho que capturó un unicornio y lo llevó de vuelta a la sala de los menesteres. Proteger a un animal tan raro es un logro del que sentirse muy orgullosa. Gracias, profesora. Diré que, viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares, me impresiona especialmente todo lo que ha logrado. Lo de ir a ver a una ex-auror en Hawksville Alto, ¿tiene relación alguna con el profesor Figg? No se me ocurre de qué podría ir todo eso. El profesor Figg me ha animado a explorar siempre que pueda para completar la guía de campo. Ya veo. Admiro su afición por aprender, pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo ofrecen un aprendizaje completo. El curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los timo. Los timaremos a todos. En el momento, haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse. Hasta entonces, bien hecho. Puede irse. ¿Cuáles son las consideraciones éticas de haber creado vida de la nada? ¡Somos dioses ahora! Oye, ahora quiero transformar en barrila a todo el mundo, ¿eh? ¿Ahora podré transformar en pollos sin necesidad de la cosa aquella? Porque, oye, molaría. Ah, sí, misiones que tengo. ¡Uy, Sebastián! Espérate, ¿qué me querías decir? Voy. Bye, Capi. Que aproveche la cena. Ah, pero el de Sebastián es la misión principal. Pues voy a hablar con las otras. Mátalos a todos, Kiara. No te preocupes, lo haré. Antes que nada, voy a... Aquí está. Tengo una nueva capa de clase. Me la voy a poner. Esta era, ¿no? ¡Qué chula! Aunque no me pega esta azul ahora. Me la voy a cambiar. Esto... Asuendo. Ah, no, espérate. Que eso azul va con la capa, pero si no, pega. No tienen ni idea de cosas que pegan. Eh, misiones. Nazi, ¿dónde estás? Va a hablar contigo. Bueno, tú tienes que hablar conmigo. Ah, me ha venido a esta señor. Creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de los duendes al sur de Hogwarts. Reúnete conmigo allí. Y trae a alguien que hable duendigonza. Vale. Recuerdo que Amit mencionó algo sobre el duendigonza. Nazi. La guía de campo es un recurso muy... Me encanta. Qué frustrante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? ¿Querías decirme algo, madre? Quería hablar contigo a solas, Natsai. Tu mensaje mencionaba que te preocupaba la extraña criatura avistada en los bosques cercanos a Hogsmeade. Podría ser cualquier cosa. ¿Sabes lo que era, Natsai? Se me permite salir del castillo. Siempre tengo cuidado, madre. ¿Cuidado? La señora Singer discrepa. Me envió una lechuza contándome que has estado buscando pruebas de alguna clase contra magos tenebrosos. Me reprendió por no vigilarte mejor. Y tiene toda la razón. No quiero que visites Hogsmeade en un tiempo. Pero, madre... Mi pequeña gacela, tienes buena intención, pero no debes entrometerte en los asuntos de gente peligrosa. Si alguien hubiera intervenido en Matabellandia, padre seguiría con nosotras. Debo ir a clase. Espero que tu acompañante te haga entrar en razón. ¡Qué frustrante! No me escucha. Te ha llamado su pequeña gacela. ¿Es algún mote cariñoso en el sitio de donde eres? Es específico para mí. Soy la extraña criatura de Hogsmeade de la que hablaba. No se enseña autotransformación en Hogwarts. Así que a mí se me disuade amablemente de practicarla. Pero... Soy animaga. Hasta ahora solo he podido vagar por las Highlands libremente convertida en gacela. Para disgusto de mi madre. Así es como me... Vaya. Para espiar a Rookwood y a Harlow. O sea, no me lo esperaba. ¿Naciste con animagia o fue algo que aprendiste luego? Uno no nace siendo animago. El proceso es complejo. Hay que llevar una hoja de mandrágora en la boca durante todo un mes. Después hay que meterla en un vial de cristal para que la luz de la luna la empape. Y añadir un pelo propio. Y eso es solo el comienzo. La autotransformación es común entre los alumnos de Wagadu. Pero la profesora Weasley piensa que es demasiado peligroso como para enseñarlo en Hogwarts. ¿Se puede elegir la forma de tu animago? No. La forma de animago de una persona la determina su personalidad. Mi madre está convencida de que soy una gacela porque me adapto bien a cualquier situación. Yo creo que es porque presiento el peligro y siempre estoy alerta. ¿Qué se siente al transformarse en animal? Bueno, la primera vez puede resultar inquietante. Sentí como un dolor punzante y un fuerte latido doble. Pero cuanto más lo haces, más fácil resulta. Ya no siento dolor y he de decir que el doble latido me reconforta. Y me encanta poder ver el mundo desde otro punto de vista. Ahora tiene sentido ese mote. ¡Qué habilidad más extraordinaria! Lo es. Me encanta transformarme. Pero a mi madre no le entusiasma tanto. Dice que ninguna criatura debería ir dando brincos por donde acechan los furtivos. Sobre todo una tan rara como una gacela. Asegura haber visto que me ocurrirá una desgracia en mi forma de gacela. Pero ha usado su visión tantas veces para controlarme que ya no la creo. Está preocupada por tu seguridad. Lo mejor será que no te acerques a Hogsmeade por el momento. Sería más seguro. Pero no creo que sea lo mejor. ¿Y tú? Podrías haber huido en cuanto descubriste que Rookwood, Harlow y Ranrock iban a por ti. Pero no lo hiciste. Pero yo puedo cargar partida. Quiero seguir tu ejemplo. Tengo que lidiar con Rookwood y Harlow. No esconderme de ellos. Como te mueras te mato. Mi madre no puede saber dónde estoy siempre. Gracias por quedarte durante esa conversación tan incómoda. No tenés nada. Rebelio. A ver, no habrá arriba alguna cerradura que no haya abierto todavía, ¿no? Estoy seguro que el de aquí es un gatito. ¿Cuál sería mi animal? No, no hay puerta aquí arriba. El dragón. Me transformo en dragón. Estaría muy roto. Demasiado roto. Vamos allá. Esto es ahí, ¿de acuerdo? El Fénix por ser ave de fuego. Así ranasco de las cenizas. Me parece buena idea, ¿eh? Que eras una mala influencia. Después va a quemar cosas. A mí me enseñaron el hechizo y yo lo estoy usando. No es culpa mía. No haberme lo enseñado. ¿Para qué me lo enseñan? Si no quería que me lo enseñaran. Buenas. Con esa nota empieza la canción de otro while. Dime. Supone un cambio respecto a nuestra última salida. No me lo recuerdes. Solo con pensar en esa tienda me hierve la sangre. He estado pensando en esos pobres dragones del recinto de lucha. Los collares que llevaban parecían de plata de los duendes. Creo que un collar es justo lo que encontramos en el campamento de los furtivos. Nunca antes había visto a los furtivos usar algo así. Le vamos a devolver a Yamita. Es una buena idea. Tenemos que terminar esto. Me pondré a ello de inmediato. Hay otra cosa que quería hablar contigo. No había querido hacerlo antes. Parece que te he causado más problemas con Víctor Rookwood. ¿Por qué va a por ti? Rookwood está con Ranrock. Y Ranrock busca algo que encontré en Gringotts. Fig tenía un traslador que nos llevó allí después del ataque de la dragona. Es una larga historia y Fig no quiere que la cuente todavía. Pero se la estoy contando a todo el mundo. Desde luego eso arroja luz sobre lo que vimos en la tienda. No te preocupes. Guardaré el secreto como si fuera mío. No te pediré más detalles. De hecho debería ir yéndome. Quiero dar con esa dragona lo antes posible. Vale. Te avisaré cuando sepa dónde se encuentra. No tenemos ningún amigo de Ravenclaw, ¿no? Porque tenemos a Sebastian de Slytherin, a Poppy de Hufflepuff. Natty es de Grifigord. Pero allanar la casa de Alfred Lowly no fue una idea muy brillante. ¡Que me deje! Era una misión, ¿vale? No podía... Bueno, sí podía no hacerlo, pero decidí hacerlo. No me sale como misión lo de la dragona. Bueno. Vale. Pues vamos a hacer esta entonces. Pensaba que me había dado una misión. Yo voy a botar aquí. No guardes el secreto como si fuese tuyo. Guárdalo como si te fuese la vida en ello. Porque te va la vida en ello. No, si yo tampoco me esfuerzo mucho en guardarlo. Así que si se escapa... No es mi secreto. Es secreto del profe. Y si sinceramente no me fío mucho de él. Buenas, Hashi. A lo mejor con las conversaciones de la gente podía haber respondido bien a las preguntas de la señora aquella. Hombre, Peeves, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo lo intentas? Hola. ¡Rebelio! Espérate, ¿aquí qué hay? Estoy ahora explorando. Vale, sí. Amid. Bueno, es cierto que este señor es Ravenclaw. Pero realmente no hemos tenido tantas conversaciones con él. O sea, estuvimos en clase una vez y tal, pero no hemos tenido ninguna conversación de estas de ponernos en peligro y por ahí pegarnos con malos y tal. A lo mejor esta es la primera. ¿Te acuerdas? Es decir, sí, lo hablo. ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí, se llama Lodgok. Creo que tú podrías ayudarnos con algo. Me está esperando cerca de la mina de los duendes. ¿Nos ayudarás? Por supuesto, qué emoción. Quiero decir, ¿esto es algo peligroso? Mucho. Creo que solo quiere mostrarme algo que implica Duendi Gonza. Y peligro. Si te sirve, es amigo de Sirona. Peligroso. He dicho ya que hay peligro. Dices que sabes Duendi Gonza, pero ¿qué tal se te da? Lo leo desde que soy capaz de leer nuestro idioma. Mis padres tienen una biblioteca bien surtida. En cuanto me aburrí de los clásicos, me di un atracón de escritos de duendes. Te diría algunos títulos, pero no los entenderías. La niña de los Gobstones. Sí, pero esa es como muy secundaria. No es del círculo de amigos principal. ¿Has hablado alguna vez con un duende? Por increíble que parezca, no. Tengo muchas ganas de poder hablar realmente Duendi Gonza con un hablante nativo. Como soy un contacto, me muero de ganas de preguntar algunos detalles de pronunciación y tono que se me hayan podido escapar. Lodgok nos está esperando. ¿Vamos? Claro. Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos, así que nos vemos allí. No es peligroso, solo puedes morir. Exacto, exacto. Pues vamos. Le va a corregir mucho la pronunciación. Uy, hijo, es lindo. Mundo. ¡Mundo! Vale, está un poco lejos, pero está bien. Ah, mira, pues al final va a ser este nuestro compañero de Ravenclaw. Mira qué lo estaba diciendo. Oh, las cosas que hacen... Por cierto, ¿cómo voy de inventario? 29 de 32, igual debería ir a vender. Voy a ir a vender antes de venir para acá. A ver... Hogsmeade. Bueno, no. Primero voy a Hogsmeade y voy a... Aquí. Spoiler, que ahora mata gente. ¡No! Esto... Acá, aquí. Perfecto, a ver si tengo algo mejor que lo que llevo puesto. Por casualidad. A ver, este es que tiene una mejora, así que no... Voy. A ver, de la cara... Este no es mejor. Sombrerito. Sombrerito. Este es mejor. Venga, me lo pongo. Para el cuello. Este es mejor también. Capas. Venga, ahí está. ¡Qué fea, por Dios! Bueno, a ver, es mona con... A lo mejor con... Un atuendo distinto, pero... No me pega nada con esto. A ver. Eh... Me voy a poner la que tenía. ¡Anda! Tengo una armadura. Tengo una armadura. ¿Qué me estás contando? Vale, ahora quiero ir de caballero. No tendré... No tendré un... Un yelmo, ¿no? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta con esto de repente. Y de aquí, pues nada. Y una bufanda. Una armadura con bufanda de búho. Me gusta. Bufanda no había ninguna mejor, ¿no? No. Maravilloso. ¿Te imaginas ir con armadura clase de normal? Sería increíble. Yo voy a... Voy a... Me voy a quedar con armadura puesta, ¿eh? A partir de ahora soy la armadura. ¡Chao, JP away! Qué cambiado tal Monster Hunter. ¿Qué clase de arzules es este? Ay. A ver, eh... Mejora. No puedo mejorarlo. Atributos. Le voy a poner mayor daño con confringo a todo. Quiero confringar bien las cosas. Debo encontrar la reliquia del libro de hechizos de Slytherin. Por si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarla. Necesito tu ayuda. Búscame en Feldcroft, cerca de las catacumbas. Pero ya me habías dado una misión tú antes. Vale. Con incendio y con confringo. Perfecto. Pero le puse la mejor a la bufanda que no era, ¿verdad? Listo. Vale, pues voy para allá. Primero voy con Lothcock. Bueno, espérate. Tengo que vender. Que yo hice todo esto para vender. Y me se olvidaba ya. Viajar. ¿Os dejo una papata? Lady Faye. Me gusta Lady Faye. Sobre todo los puntos de teletransporte de Hogsmeade. Me gusta como corro. Oye, eso no lo podré abrir ya, ¿verdad? O sea, corro muchísimo con la armadura. ¿Tengo que tener una fuerza en la pierna? Ah, no lo puedo abrir. Esto. Me he perdido. ¿Dónde estaba la tienda de map de pergamino? Ah, mira aquí. Perfecto. Buenas. ¿Cómo? O sea... Bueno. Vamos a vender. Las armaduras no pesan tanto puestas porque el peso se distribuye. Eso sí, hacen mucho ruido. Pues yo soy súper silenciosa ahora mismo al caminar. Tenía visión de rayos X todo este tiempo. Perturbador. Pues sí. Con razón sabía que estaba yendo para allá. Qué fuerte. Es que se conocen todos los yelmos. Ah, eso. Todo vendido. ¡Ana! Avísame si puedo ayudarte en algo más. Todo vendido. Me voy con loco. Sería gracioso si luego hay una capita de algodón que tenga más defensa que la armadura de puro acero. Quiero un... Como encuentro un pijama. Porque hay pijamas aquí. Como encuentro un pijama de mayor nivel. Me voy a reír. Oye, pues sí que hace ruido la armadura, ¿sí? Me gusta el detalle. ¡Oh! ¿Qué vendes? Que tengo un montón de dinero. Bueno, te voy a comprar unas pocioncitas. Ya podía haberse lo vendido aquí, de hecho. Desde y para allá. Pero bueno, demasiado tarde para pensar en que es demasiado tarde. Dúbos de algodoncillos. Toco, 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 toco. Tengo noquidades prometedoras sobre la ubicación de nuestra amiguita la dragona, Edgar. Y dónde devolverle ya sabes qué. No, llamitas es mío. Tengo conmigo en la plaza en Hossmith. Llamitas es mío, déjame. Uy. ¿Dónde podría poner eso? O sea, puedo congelarlo, pero no sé dónde va. Uy. Pero no le pelle. ¿Por qué le pega? A veces quemo cosas sin querer. Canizel. No tengo ningún canizel. Espérate. ¡Qué monada! ¡Hatito bonito! ¡Ay! No los veo bien porque está oscuro. Para mí son todos iguales, pero yo me los llevo. Tengo un canizel. Tengo dos canizel. Tengo dos canizel. Ostras, ahí hay un troll. Tengo tres canizel. 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 Secuestralos a todos, Kira. No los secuestro. Los... Me los llevo de su hábitat. Es distinto. Es el mejor plato que he probado en años. No, en serio. Creo que no comeré más hasta la semana que viene. Espérate. No debería estar aquí. O sea... ¿Dónde estoy? Es por el otro lado. Pero... Aquí hay gente. Rebellion. Lo que pasa es que no sé si... No, no he estado. ¿Por qué hay cofre? Y hay un troll. Y no me suena haber matado a un troll. Espero que el troll no me vea. ¿Podría hacerle petrifico total a un troll? Red Flores. Muchas gracias por el follow. Creo que dos veces no cuela. Creo que hay alguien por aquí. Me han visto. ¿Quién estás? ¿Dónde estás? No te veo. Hay dos troles. Hay dos. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me hace daño? ¿Qué me hace daño? ¡Muérate! ¡Muérate! Este está al 32 Eso no me agrada A ver que aquí hay un montón de cositos de estos Y creo que los voy a necesitar ¡Déame! Déame que estoy matando a tu amigo ¿Cómo se pone? Deberían poder pegarse entre ellos Se comió un árbol Bueno, un poste No, no, no está tan bien ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! Se pegó Ah, mira, con esto le quitó un montón Lo tendré en cuenta A ver, por aquí había... Ah, aquí está ¡Ay! ¡Ay! Vale, si hago que no pare de pegarse Esto está hecho Pero no hagas eso ¡Pillé a la piedra! ¡Pillé a la piedra! ¡Ja! ¡Vale! ¡Hola, tirado! Podrías desbloquear el Slash ¿Cómo el Slash? ¿Qué poste más resistente? Es verdad, ese poste... ¡Rebelio! Ha resistido como las embestidas... ¿Cuántas embestidas fueron? ¿Cinco? Esto ahora sí parecía monstrujante ¡Ay, Dios! Pues ya no me quedé de pociones No te des la vuelta No te des la vuelta ¿Por qué te das la vuelta? Te dije que no te dieras la vuelta Vale Vale Sigue ahí No te des la vuelta ¡Kitty Calle! Que no te des la vuelta Vale, perfecto Sigue ahí No te gire No te gire ¡No te gire! ¡No te gire! ¡Pero sí te gusta Talos! Maravilloso Este sitio es súper grande ¡Rebelio! ¡No te gire, Dios! No te gire, Dios! ¡No te gire, Dios! ¡Gate! ¡No te den la vuelta! Perfecto Me despojan los trolls Sí, sí, sí A ver qué por aquí Tranquilo Después de esto no te tocará patrullar Nunca más Obby, muchas gracias Gracias por la raid, ¿qué tal? Patitos ¿Qué tal? Uy, que me sale un gallo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches Estoy aquí matando gente escondida Tengo un agujero en el bolsillo Voy a matar primero a aquel Hola Nada Venimos de la guerra Así que lo de matar gente sabemos cómo va ¿De qué? ¿De qué guerra? ¿De cuál? Yo quiero saber Matando en modo invisible Es muy gracioso Al principio Mataba a la gente sin Sin ponerme en modo invisible Pero es que es tan gracioso venir por detrás Arreglaron el bug Ay, mira a ti Me estoy poniendo Ejey ¿De dónde sale? Tú no estás Pues el de antes Qué rápido se mueve Ven Más guerra, Juki Advance world Oh Lo conozco Ensordecer 3 Madre mía Ah, era un campamento normal Pensaba que era algo grande Como se veían ahí Había dos troles Y todo Aunque por aquí parece haber algo A ver Un juego en el que todo el mundo está muy contento De la guerra Bye Bueno, estoy en la mina A lo mejor estoy limpiando Todo lo que tengo que hacer después Llego a la misión Y no hay enemigos Porque los he matado todos ya Porque tengo que reunirme con él Cerca de la entrada de la mina Pero yo estoy en la mina Así que creo que he entrado por detrás No se salvará ni un mago o bruja A no ser Uy Creo que alguien sospecha algo Hola, Pepe Señor seguidor asesino ¿Podría no No venir? Güey ¿A dónde va? Nadie me ha visto ¿Qué haces petrificando duendes? Empezaron ellos Hola Hola No Oye ¿Me pinchó? No sé por qué he reparado eso Pero he reparado eso Debería investigar No tengo... A ver A ver ¡Ajá! Quita dos piedras Que no puedo pasar Rebelio Rebelio Sigo pensando que no debería estar aquí todavía Pero oye Soy una experta No debería estar aquí todavía Así que ¿Cuándo sabemos quién es Fringo? ¿Qué hará? No sé Pero siempre estamos con él Así que ya debería ser nuestro conocido El meme del portugués que no habla español Me encanta ese meme ¿Con quién? Con Fringo Yo te lo digo ahora Dame un segundo Se cayó Uy Se cayó a suelo Yo no tenía nada que ver Se cayó solo Me gustan las conversaciones que tienen No, no hay nadie ¡Se cae! ¡Ama! ¡Rebelio! La ruleta del caos está en Nerf La suerte la verdad es que no está con la ruleta últimamente ¡Seguidor comandante! ¡Véndase aquí, anda! ¡Perfecto! ¡Otra! Oh, Bert Es raro ¡Uy! ¿Qué me ven? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Toda la vida que le he quitado ya! ¡Madre mía! Ha sido una batalla bastante Difícil de... De... Llevar La culpa solo es de Ranrock Pues ahora no sé si debería estar aquí O si debía estar aquí ese tiempo Estoy... Estoy un poco confusa A ver ¿Dónde estoy? ¿Qué hay aquí? ¡Rebelio! ¿Qué hay aquí abajo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, mira cofre! ¡Madre mía! ¡Cuánto cofre! Me gusta este sitio Esa gracia cuando el prota mata todo a su paso Siempre dice que todo es culpa de Ranrock Sí, es para quitarse responsabilidades de encima En plan, ay, yo no sé si Nefuel Fue culpa suya Yo no tengo nada que ver Nada que ver A ver A ver, vamos con cuidado Con cuidado Con... Bueno, en verdad Aquí no hay enemigo, ¿no? ¡Rebelio! A ver, espérate Que por aquí había... Había cosas Cosas que explorar Uy Logro desbloqueado Una excursión por la costa ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Visita la costa Vale Vale, genial Brujula antigua Por desgracia El hecho de que esta brújula máguera Está aquí Indica que a estas alturas El máguera al que se le cayó Estaba vagando por Gales Ah Bueno, ahí hay globitos Espérate Uy Me he equivocado de... ¿Dónde? ¿Cómo? Espérate ¿Cómo se hacía esto? Ah, vale Vale No me acordaba Cómo se volaba Mío Perfecto Pues voy a aprovechar Y voy a ir a... Al sitio donde se supone Que tengo que ir Tengo que ir Wee Wee Ahí abajo hay un foguito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el foguito? ¿Dónde está el foguito? ¿Foguito? Qué oscuro está eso Nunca me había detenido antes Anda Un secreto detrás de la cascada Hace tiempo que no encuentro Un secreto detrás de la cascada En un juego Bueno, a ver Está el foguito ahí Así que mucho Uy Tumba de la traición Vamos a traicionar gente Ah, a él han traicionado Por aquí Un cofre ¿No parece un cofre traidor? Tengo seco Anda, un escritorio Ya puedo tener un escritorio ¿Qué cosa? Rebelio Hola, buenas Fuera, arañitas No quiero haceros daño Rebelio ¿Pero qué? Se están muriendo solas Yo no he tenido nada que ver esta vez ¿Qué ha pasado? ¿Con qué se murieron? Voy a encender las cosas ¿Solas? Que sí Que yo no he sido El aura de poder A tu alrededor Ah, bueno Uy, esa no parece tan amigable Ten cuidado donde explota No es culpa mía Que seas una gran araña Porque está cerrada la puerta Vaya, hombre Justo cuando me quita el humo Madre mía Hay muchos sitios que incendiar por aquí Venirse 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 No es venir de dos en dos Vale Uno menos Quedan dos Incendio Lumos Lumos Incendio Ahí está perfecto No sé cómo puedo escalar con esta armadura Pero yo feliz Hola, arañita No me digáis cosas Que vayan más adelante Please Listo Rebelio ¿Pero qué protegente? ¿Pero qué protegente? Au Oye, estaba lanzando un hechizo Eso es de mala educación Au No 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 sé, pero ¿qué protegemos? A ver, eh... Ah. Alá, todos destruidos. Ay, me atelunco un barril por afrontar. Hay muchas cosas apagadas aquí, eh. No lo quiso recoger. Tum, 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 tum. Uy, aquí estuve. Vale, pues creo que ya está. Salud, gracias. Gracias. El tiempo está raro últimamente. Un día hace frío, otro día hace calor. Así no se puede, eh. Eso no ayuda a mi Riniti. Salud, gracias. A ver dónde estaba la salida. Creo que por aquí. Va, voy a... A ver, Lovecock. Me voy a reunir contigo. Uy. ¿Mi tefasomotor? Yo creo que la tengo desde así. Me la diagnosticaron hace poquito porque no paro de tener flemas todo el rato. Es un rollo. Es un rollo. Y pruebe lo que pruebe, no se me quita. Estoy pagando las consecuencias de tiempo. Estoy resfriado. No. Ya le vale al tiempo. Podría poder quedarse tranquilito. Esto, a ver. ¿Por qué me llevo por aquí? Por aquí no hay salida, ¿no? Creo que igual mejor voy por otro lado. A ver. Equipo enfermo. Estamos todos malitos. Equipo enfermo. Salgamos y contagiamos a todo el mundo. A ver. Lovecock. Ahora sí voy a reunirme contigo. Me vas a tener que perdonar que me distraigo con cosas. Estoy con COVID. No. Cuídate. Cuídate. No hagas mucho esfuerzo. A ver si te recuperas frontico. Yo gasto el mundo a 120 decibelios y se enteran los vecinos. Ostras. Extendamos nuestra palabra. Reunamos a más gente para el equipo. Equipo enfermo. Empecé a esternudar. Fue magia. Te lo pegamos. Ya está. Nuestro primer contagio, Adri. Lo estamos consiguiendo. Muy bien, equipo enfermo. Rebelio. Gripe digital. Esto es a lo que llaman virus informático. Lovecock. ¿También se contagia a través de Twitch? Eso parece. Eso parece. Yo tampoco quería creerlo, pero... ¡Uh! Un Canizel. Alohomora. Señor Canizel, es usted libre. Adiós. Que te vaya bien. Rebelio. Curioso lugar. Sigamos al gato Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado ¿El qué? ¿Hay cosas? Yo quiero matar cosas ¿Qué cosas? Ah, son inferior ¿Qué le está pasando a la puerta? Ah, así que solo le pasaba a la puerta Bueno, solo era un inferior No era patando tampoco La puerta está resfriada Le hemos contagiado a la puerta Buen trabajo, gente Perfecto, la puerta se ha unido al equipo Sí Ahí está música Es música de puerta resfriada Que todo ha salido bien Porque la hemos contagiado ¡Salta! Joder, esperaba más épico Perrito Hace tiempo que no me encuentro con ningún perrito Perrito Míralos qué monos No me soldaron nada Madre mía, pero ¿dónde están estos? Que ya estuve en la mina un rato ¿Dónde estáis? ¿Dónde me habéis metido? Uy, hay una prueba de Merlin por aquí Vaya, vaya A ver qué cosas merlinosas hay por ahí ¿Y esto qué es? ¿Tú tienes pinta de flipendo? ¿Dónde tengo flipendo? ¿No tengo flipendo puesto? Espérate Esto se arregla Ah, pues no era flipendo, ¿no? O sí Bueno, rodar está rodando ¡Vamos! ¡Vamos, piedrecita! ¡Tú puedes! ¡Sigue rodando! ¡Rueda como si no hubiera un mañana! ¡Rueda lejos! ¡Y no regrese! ¡Rueda! ¡Oh! Pues sí que era así ¡Tira! ¡P'alante! ¡Me cago allí! ¡Tira! ¡Que tire! Ah, ya estamos Ah, pues sí que era una prueba de Merlin Entre el Braingu y el virus fe Estoy apañado No podrás escapar ¿Habrá que usar el letiz o cepillo para animales? Cepillo para puertas Tengo sueñito Seguramente no está mucho rato más ¡Ladrona! ¡Devuélvele el añito! No, 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 no Ahora es mi añito Oye, espérate Que no es por aquí ¡Anda! Se me ponen cosas Para distraerme Como quieren que vaya la misión No sé pues ¿Hay globos? Pues yo tengo que explotar globos Así funciona ¿Veis? Nueva recompensa Por explotar globos Esto no está marcado ¿Ya me subí aquí? Ah, no Lo que pasa es que Estas no están marcadas Son como secretas Curious Globos muertos Sí, los globos han dejado de blobar ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? ¡Oh! Andereciendo Espérate Voy a Quitar todo de alrededor Vale, ¿qué más? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los...? Ah, ahí hay otro ¿Y dónde hay más? ¡Allá! ¡Madre mía! Creo que no les di al de allá A ver Ah, no, sí Hay otro ¿Dónde? Yo solo veo tres Estoy ciega Igual que no les di A ver Uy No sé si les estoy dando, ¿eh? A ver Ahora sí Vale Cagún Igual desde aquí No le llego Espérate ¡Eh! ¡Vuelve arriba! Ah, mira Con el fijar blanco es más fácil Ahora sí Hola, ¿estáis aquí? ¿Deberíais estar? ¡Hombre! ¿Qué? Va a venir un amigo que habla duende y gonza Quizá deberías contarme qué hacemos aquí antes de que llegue Claro Por desgracia Regalar el yelmo de Urkot a Ranrock no tuvo el efecto que había esperado ¿Qué sorprecha? Como conocía los detalles del saqueo Supuso que yo había tenido ayuda de una bruja o un mago para hacerme con él ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Ranrock El condenado de Blackboard y sus diarios ¿Bragboard? Un antepasado de Ranrock, un famoso herrero Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más No hace mucho, Ranrock me envió a recoger unos diarios de Blackboard recién exhumados En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Bragboard ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duende y fortificados con magia Ranrock reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes Debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morganak y Rookwood El castillo de Rookwood Ahí es donde comenzamos a buscar ¿Por qué Ranrock tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos Ranrock estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos Estaba, está, decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amit Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde Saludos, Lothcock Es un honor, señor ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, vaca, Leo! Basta, no irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, eh, bueno, vale Quizá no pronuncie del todo bien Supongo que cada dialecto es distinto No es por la pronunciación Es que no parece que eso sea ningún idioma Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas Sí, señor Lothcock Solo Lothcock Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos Ya que yo no puedo ir a la mina ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Ranrock Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia, Ranrock Solo necesitáis que no se os vea Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada Ni algún seguidor rezagado Petrífico usó tal vez entonces, ¿no? ¿Qué más deberíamos saber sobre la puerta encantada? La puerta no se abrirá mientras el ojo pueda veros Debéis ser invisibles para conseguir entrar Por lo que sé de la magia de los magos No debería resultar demasiado difícil Amit y yo podemos con esto Esperaré vuestro regreso Nos vemos pronto Vale, pero creo que la voy a dejar ya por aquí Que si no, me da sueñito Así que aquí le... ¿A quién le hacemos raidinga? ¿Quién está por aquí? ¿Quién le podría ser Ilu? ¿A quién le haría felicidad una raid? Poti, ¿está Poti? Oh, vamos con Poti Raid Poti Vamos a darle un abrazo Tirarnos encima en plan Abrazo gigante de estos Como si fuéramos una ardilla voladora gigante Pues nada, nos vemos Nos vemos, nos vemos No sé si mañana a lo mejor haré otro directillo Quizá no Porque hay otro juego aquí al que le tengo echado el ojo Y que me quiero viciar para vídeos Así que ya veremos, ya veremos Gracias por haber estado por aquí Nos vemos en el próximo directo Adiós, monicos Bye